Hola, mi nombre es Marlon Botos Fuentes. Soy requerido en la Fiscalía del Estado de Veracruz por el delito de feminicidio, señalado de perpetrarlo en contra de Monserrat Pendímez Roldán. Cabe destacar que lo que la Fiscalía del Estado señala como un feminicidio fue un lamentable accidente y no es nada cercano a lo que se dice en redes o en el expediente. Que soy yo el que debe rendir cuentas ante la autoridad que me solicita. La libertad de mis padres permitirá llevar un juicio justo en el cual se podrá explicar qué fue lo que pasó en realidad. Ayer escuchamos este testimonio que nos hicieron llegar de manera anónima, de manera exclusiva a Imagen Televisión. Y ayer mismo hubo una serie de reacciones al respecto. Reaccionó el gobernador, reaccionó también la fiscal, entre varias cosas. Yo quiero que vea primero las reacciones y ahora vamos a hablar de cuál fue todo este revuelo que se dio en redes sociales alrededor de este testimonio y que nosotros pasamos el día de ayer. ¡Estreguen a Marlon! ¡Estreguen a Marlon! Es imposible sostener la versión de que lo ocurrido haya sido un accidente. Monse presentaba múltiples heridas que la tuvieron días en terapia intensiva y al llegar a piso tuvo la oportunidad de decirle a su madre, Cecilia Roldán, que Marlon era responsable de lo ocurrido. Lo señaló puntualmente antes de su fallecimiento. Esta es una de las reacciones que tuvo el video de Marlon N., quien está prófugo de la justicia desde hace un año por el feminicidio de Monserrat Bendimes ocurrido en Veracruz. La hermana de Monserrat, Leslie Bendimes, publicó en su cuenta de Twitter. Después de ver el video de Marlon Botas Fuentes, me pregunto, ¿las huellas en el cuerpo de mi hermana son un accidente? El gobernador de Veracruz y el secretario de gobierno coincidieron en que Marlon N. será aprendido. La fiscalía no pone a negociación las denuncias y las carpetas de investigación. No se someten a investigación, mucho menos se negocian con feminicidas. Por lo tanto, el joven tendrá que entregarse o en algún momento lo va a detener la fiscalía. No debemos perder de vista que hay una persona que falleció, una mujer, y que hay señalamientos certeros y precisos por parte de la fiscalía que fueron calificados por un juez para liberar una orden de aprehensión. Está claro que en Veracruz la justicia no se negocia, y menos cuando hay una persona fallecida y menos cuando hay una mujer. Esperamos que este video sirva para rastrear, ubicar y presentar a las instancias correspondientes a Marlon. Y así inicia su proceso. La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández, a través de un comunicado de prensa, aseguró La Procuración de Justicia no se negocia ni se litiga en medios. La orden de aprehensión en contra de Marlon N. por el supuesto delito de feminicidio en agravio de Montserrat Bendímez Roldán sigue vigente y los trabajos de investigación para ubicarlo y presentarlo ante la justicia tienen un avance significativo. La colectiva Brujas del Mar llamó a una manifestación pacífica este 18 de mayo en el tranvía del Recuerdo del puerto de Veracruz a las 5 de la tarde para exigir justicia por el caso de Montserrat. Para Imagen, Roxana Gira.